Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Representación de la cata Oye, la batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Para tú No seas tímida, dale, abusadora Rompe el suelo con la batidora Dale, no seas tímida, rompe, abusadora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora ¿Sí señor? La batidora, la batidora Dale no se atipida, rompe abusadora ¡Eso! Dios mío Rompe el suelo, vamos La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora Un aplauso para ti Dale, dale, duro, duro, duro al culeo Dale Omar, denle el picheo Dale duro, 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 dioteo al perreo Así, bueno, eso no es, tenía también que culear Entonces no te quite que yo voy pa'l culeo Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Tito el bambino Tito el bambino me lo enseñó, Tito el bambino